Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de Cultura Literaria. Seguimos analizando la obra del curso de AP Spanish Literature and Culture. En esta ocasión nos encontramos con el cuento El ahogado más hermoso del mundo de Gabriel García Márquez, en el marco de la unidad número 7, el boom latinoamericano. Como siempre, les invitamos al like a este video, suscribirse al canal si aún no lo han hecho, y también nos pueden visitar en nuestra tienda de Cultura Literaria, en la página de Teachers Pay Teachers, donde pueden encontrar esta presentación y todas las que se corresponden con la unidad 7, además de un paquete que también incluye planificación de la unidad más actividades formativas y evaluativas. Comencemos. Para poder entrar en el cuento, para poder analizar el cuento, tenemos que entender antes qué es el realismo mágico latinoamericano. Bueno, en principio estamos hablando de un movimiento corriente, podríamos decir, artística, que inicia con la pintura, en principio, y que luego se va a trasladar a la literatura. Estamos en la década de los 60 y 70, en el que hay una discrepancia sobre las visiones de Hispanoamérica, en cuanto a la identidad y el desarrollo, podríamos decir, y podemos mencionar, por un lado, lo que sería el desarrollo de una cultura occidentalizada, basada en la tecnología y en el raciocinio científico, podríamos decir, el progreso, el desarrollo tecnológico, industrial, y por otro lado, lo que se le podría llamar, desde una perspectiva occidental, una cultura de superstición. El realismo mágico funciona entonces como una suerte de equilibrio, balance, mezcla, entre estas dos aparentes visiones contradictorias. Ahora, a diferencia de lo fantástico, en que lo sobrenatural irrumpe en el mundo natural, el realismo mágico más bien genera una, se diluye, digamos, de alguna forma la frontera entre lo que es natural y lo que no, entre lo que es mágico y lo que es real. Los elementos fantásticos o mágicos en el realismo mágico no tienen una preeminencia de irrupción, como sí ocurre en el cuento fantástico clásico tradicional, sino que más bien se va a entrelazar con la realidad de los personajes y el contexto, que a su vez va a ser tomado como algo natural por parte de los personajes de la historia. Ahora, los elementos irreales, mágicos, fantásticos, que aparecen en el realismo mágico tienen mucho que ver con la memoria latinoamericana, la búsqueda de la verdad, la identidad, y una cierta sensibilidad cultural propia de Latinoamérica. En otras palabras, por poner un ejemplo muy brusco, es como que en un cuento encontráramos trolls o gnomos o hadas, eso sería más propio de una cultura europea. En el realismo mágico encontraríamos elementos fantásticos, mágicos, pero que estarían más vinculados con una identidad propia de nuestra región, la Llorona, la Cegua, en mi caso de Nicaragua. De nuevo, esa no es la intención final del texto, ya lo vamos a ver después más a detalle cuando lo comparemos con lo fantástico y también con una cita de Volpi. Pero, por solamente dar una primera idea, lo mágico latinoamericano tiene fuertes raíces en la cultura, en la identidad, en las historias propias, en el contexto propio de Latinoamérica, y no de otras culturas. Esto es muy importante, porque además recordemos que estamos en el boom, y el boom latinoamericano, más allá de que no era una corriente literaria, sino un fenómeno de venta editorial, tiene dentro de sí a una cantidad de autores que estaban, de alguna manera, subrayando la identidad de los latinoamericanos en sus obras, en sus diferentes estilos. Ya fuese el nuevo fantástico, ya fuese el ritmo mágico o el neorrealismo, como lo vamos a ver después con la siesta del martes. Los eventos fantásticos, los eventos mágicos, nuestro ritmo mágico, tampoco reciben una explicación, sino que son tratados como que es parte del contexto natural de la historia. Bien. Siguiendo con esto, el ritmo mágico entonces incorpora, como ya mencionábamos atrás, el universo de valores simbólicos propios de la cultura latinoamericana, es decir, historias, elementos, aspectos que son propios de la cultura, la historia, nuestras leyendas, nuestra mítica, digamos, desde la familia y tradición, se van a ver reflejadas en la historia del ritmo mágico. Y también, esto es importante, se les reconoce sin que haya una mirada vertical, es decir, no son vistas como algo supersticioso, sino como algo que realmente tiene su lugar en el mundo real. latinoamericano, es decir, como si lo mítico, tradicional y legendario fuese de repente algo que efectivamente está sucediendo y no algo que está dentro del marco de un cuento de caminos o la mera oralidad o la tradición de las leyendas y los cuentos. Entonces, se normaliza la peculiaridad en lugar de sustituirla. En otras palabras, se asume. No se dice, oh, este es el mundo real y eso que está allá es algo fantástico, extraordinario, que viene a romper con el orden natural. No, simplemente se le asume, se le suma, se le normaliza en el mundo del ritmo mágico. Esto genera una atmósfera en donde está la cotidianidad y se va a quebrantar, diluir la frontera entre lo real y lo real. O sea, en el mundo de lo cotidiano se introduce un aspecto que no es propio de lo real desde el punto de vista lector, pero desde el punto de vista de personaje, historia y contexto, se asume como algo que puede perfectamente pasar porque la vida es así, porque este mundo es así, porque este mundo permite la existencia de este tipo de evento o elemento. Entonces, haciendo un recuento, tenemos que el narrador, la voz narrativa, no ofrece explicaciones sobre lo que está pasando, que es fantástico o extraordinario. Los personajes, por lo mismo, no demuestran extrañeza, lo asumen como algo que es parte de esa realidad. Se rompe la linea temporal, esto también es muy del boom en general, casi todos tienen esto de romper con el típico inicio nudo desenlace, por ende, mucho raconto, mucho analepsis, mucho prolepsis, mucho inmediarres dentro de las estructuras narrativas y también se va a desarrollar ampliamente la metaficción en este. De nuevo, también esto es muy del boom, romper la cuarta pared o de alguna manera hacer alusión a que estamos leyendo algo, o sea, que la literatura en sí se vuelve autoconsciente, eso también va a encontrarse bastante en este caso. No tanto en el ahogado más hermoso del mundo, como por ejemplo si lo podríamos encontrar en otra obra muy conocida de Márquez, que sería Crónica de una muerte enunciada, en la que el propio autor nos está contando la historia y hay momentos en los cuales hace mención en la familia Buendía, que es un invento de Márquez en diferentes obras de señores de soledad y todo un universo compartido en obras como Los Arasca o Los Funerales de la Mama Grande y aparece entonces un parentesco entre los Márquez, la familia de García Márquez, además aparece mencionada en Crónica de la muerte enunciada, sus madres, sus hermanos, hermanas, pero también aparece un vínculo familiar entre él y Los Buendía, bueno, no Los Buendía, sino más bien uno de los amigos de Los Buendía en general. En fin. Entonces, hasta acá un poco un primer acercamiento al ritmo mágico. Veámoslo ahora más en contraste con lo fantástico tradicional y demás. Volpi, por ejemplo, menciona que la existencia del ritmo mágico tiene que ver también mucho con el contexto geopolítico del momento, la década de 60 y 70. Recordemos, y podemos esto revisarlo si miramos nuevamente en este canal el video sobre la introducción a la unidad 7 del buro etnoamericano, estamos en un contexto de fuertes políticas de intromisión de Estados Unidos hacia América Latina y otros países. Incluso la operación Cóndor está en ese contexto, la Guerra Fría de los 80 más adelante. Tenemos entonces de que hay una reacción según Volpi en la cual se va a contraponer el realismo mágico latinoamericano al realismo imperialista capitalista de Occidente. Es decir, esa búsqueda de la racionalidad, del progreso, el desarrollo tecnológico, industrial se va de alguna manera a contraponer con la cultura de superstición y el pensamiento mítico, mágico, latinoamericano como una manera de poder resistir. Es decir, la identidad latinoamericana fuertemente sembrada en la historia de los abuelos y las abuelas, las leyendas, la lógica de la ánima, los seres vinculados con la tierra, la naturaleza, muchas veces relacionados con el mestizaje y con el mundo indígena precolombino que de alguna manera va a lograr persistir hasta el día de hoy todavía en forma de historias y leyendas, se va a convertir entonces en parte de esa identidad de resistencia. Entonces, dice Volpi, el relismo mágico permite huir del realismo imperialista sin seña de identidad europea estadounidense para dibujar escenarios contradictorios en la clarencia tradicional por su caudal de mitos y leyendas podría entretejerse con la difícil modernización que sufrían a paso forzado estas sociedades. Entonces, esa resistencia del imaginario colectivo a través del relismo mágico, según Volpi, sería un elemento importante que fue fruto de su época como una manera de poder contraponerse con una construcción de una identidad occidentalizada, racional, científica, tecnológica, que estaba de alguna manera empujando a América Latina para que todos fuéramos homogéneamente desarrollados, digamos, bajo esa misma visión o premisa de progreso. Interesante. Bueno, esto es un poco lo que marca Volpi en una entrevista al país, ¿verdad?, en el año 2012. Ahora, siguiendo un poco con lo que sería el contraste entre lo fantástico y lo neofantástico y el realismo mágico para que entendamos un poco el contraste de este cuento con otros como La noche boca arriba de Cortázar, recordemos que lo fantástico inicia con los romanticistas y tiene estos elementos fundamentales de la duda ante aquel elemento que no sabemos que es la irrupción de lo sobrenatural y lo natural, recorremos Chacmol de Carlos Fuentes de cómo entra en la vida de Filiberto y rompe completamente con su realidad e introduce también el aspecto del terror, igual que Chacmol. Tenemos, ¿verdad?, recordemos la metamorfosis de Kafka como una obra que introduce lo neofantástico que aquí más bien se trata del asombro, la perplejidad, el que se raja lo posible hay dentro de la vida natural y normal, hay una rajadura que permite ver que hay un mundo aparte que siempre estuvo ahí o que puede estar ahí, no es un elemento sino que es otra realidad alterna probablemente con perplejidad y sorpresa más que terror. Aquí está nuevamente el ejemplo de la noche boca arriba, recordemos los dos mundos que subsisten o coexisten más bien que el mundo del sueño que no sabe quién está soñando hasta el final que ya queda muy claro gracias a una voz reticente que finalmente nos entrega toda la información que es el guerrero Moteca que estaba soñando que era un motociclista en el siglo XX. Bien, acá tenemos el exponente más importante del ritmo mágico etnoamericano fundacional Gabriel García Marque con señores de soledad de la obra de 1967 que nos habla del ritmo mágico con sus propias características que sería normalizar lo mágico ya lo veníamos diciendo antes y esto tiene que ver con esa resistencia identitaria diría Jorge Volpi de cómo lo mágico mítico tradicional legendario latinoamericano se convierte en parte de esta realidad alterna literaria como una manera de establecerla como parte canónica digamos de nuestra identidad tenemos el equilibrio de lo mágico y lo cotidiano porque efectivamente en contraposición con la visión racional occidentalizada de la tecnología y la verdad matemática científica se contrapone un equilibrio o un balance entre el pensamiento mítico mágico y la cotidianidad de la vida diaria digamos en latinoamérica y una suerte de nostalgia lírica hay muchas imágenes poéticas en la obra de Márquez y en el lío mágico en general que también hace referencia a esa manera de describir nuestros pueblos de describir nuestras tradiciones nuestras culturas en la voz de los abuelos y las abuelas entonces esa nostalgia lírica hace mucha referencia a ese legado histórico de esas tradiciones orales que todavía persistían en los pueblos en latinoamérica entonces aquí alguna cita verdad si el lío mágico supone entonces un reencuentro con la magia la literatura fantástica se enfrenta a la razón ya que Luxbach dice que esto exige la irrupción de un elemento sobrenatural en un mundo sujeto a la razón entonces aquí tenemos una diferencia importante lo fantástico es una irrupción mientras que lo mágico es una reconciliación un reencuentro en lo fantástico todavía lo racional se va a resistir a lo mágico y esto es muy interesante porque el fantástico es un género europeo inicia en Europa y en Europa existe existía se construye un modelo de pensamiento racional recordemos que eso inicia en el barroco incluso el pensamiento empírico el método científico y entonces la lógica de la construcción de lo fantástico tradicional es una contraposición entre el pensamiento europeo racional que se enfrenta ante un elemento que irrumpe el romanticista hace eso es como que asusta y sorprende al pensamiento racional en este caso en el caso de los romanticistas contra el pensamiento racional neoclasicista le contrapone lo fantástico y se genera entonces una contradicción de modelos pero no hay una una síntesis de estos elementos que es lo que sí ocurre en el realismo mágico el realismo mágico sintetiza el pensamiento racional que ha viajado a América junto con los europeos durante el descubrimiento conquista y colonia se va ahora a enfrentar al pensamiento mítico indígena mestizo que luego se convierte en la tradición oral de los pueblos latinoamericanos el cuento la leyenda la mitología y aquí el ritmo mágico sintetiza los dos genera un balance un encuentro entre ambos luego se agrega esto mientras literatura fantástica usa el juego como una forma de intriga y es el juego la duda sobre esto está pasando no está pasando la duda sobre saber si esto es real o no hay sorpresa hay admiración en el realismo mágico no se juega sino que hay un diálogo no se le busca convencer al lector sino hacerlo partícipe de esta realidad alterna mágica mítica muy parecido al neofantástico el neofantástico tampoco busca dar explicaciones el neofantástico tampoco está buscando generar una una racionalización o una explicación del elemento fantástico sino que nos busca o nos pide que aceptemos esta realidad tal cual la noche boca arriba una vez más no nos indica cortaza todas las razones o las explicaciones de ciencia ficción o mágica fantástica que se permite entender como un guerrero homoteca en medio de la guerra florida en el siglo 15 o 14 está logrando soñar con el siglo 20 no nos dice nada cortaza esto nos da algunas indicaciones algunas vistas pero no lo explica el león mágico funciona igual también no nos está diciendo entienda esto sino simplemente acepte esto y finalmente en cuanto al espacio hay una transgresión del orden natural que pone un mundo distinto que nos lo muestra en lo fantástico mientras que en el león mágico el espacio está ahí es parte de la cotidianidad no es un mundo nuevo que descubrimos sino que es un mundo que contiene tanto los elementos mágicos como los elementos cotidianos racionales ok diferencia importante entre el león fantástico y el león mágico bueno que el león mágico introduce valores simbólicos propios de latinoamérica ahí de alguna manera por eso se puede entender que cortaza la noche boca arriba se puede ver un poco como el león mágico porque introduce elementos de la cultura azteca la guerra florida y tal pero hay elementos que difieren que es el hecho de que son mundos completamente aparte entre el mundo real y aparece este mundo extraordinario en el caso del león mágico lo fantástico lo cotidiano están totalmente mezclados ya son parte del mismo universo por eso los personajes lo van a tomar como algo normal y natural que no es el caso neofantástico con cortázar donde el moteca está sorprendido con las cosas que está mirando en el otro mundo ese insecto de metal esas luces de fuego rojo verde que no tienen humo ni calor los semáforos y demás elementos le sorprenden no tiene explicaciones para ello para el león mágico esto habría sido simplemente mezclar los dos elementos y convivir en un mismo universo en vez de tener dos realidades alternas que de alguna manera están coexistiendo entonces bueno esto ya lo hemos estado hablando antes las diferencias entre Chacmol el ahogado más hermoso del mundo pues claro si es cierto que en el caso de Chacmol se incorporan valores simbólicos de culturas latinoamericanas estamos hablando de esta estatua de tamaño natural maya Chacmol y las referencias también a la cultura azteca lo mismo con el ahogado más hermoso del mundo que sería este pueblo caribeño isleño que tiene tradiciones y valores simbólicos que son básicamente los de muchos pueblos del Caribe de Latinoamérica la familia por ejemplo todo el tema del valor del ancestro ya vamos también a hablar del totem que es el caso del gigante eso lo vamos a ver más adelante en Chacmol se normalizan las particularidades en lugar de sustituir la realidad cuál de los dos lo hace cuál normaliza lo extraño o lo fantástico bueno Chacmol no lo hace Chacmol es efectivamente la premisa que esta estatua esta divinidad maya inventada por bueno la identidad maya inventada por Fuentes porque Chacmol es una estatua que existió maya y tal pero la identidad como una divinidad y tal eso es algo que le entrega Fuentes a la estatua en la narrativa no es normalizado más bien irrumpe fuerza Filiberto 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 modifica la trama mueve la trama en el caso del ahogado gigante enorme imposible de verlo como algo natural la gente no se sorprende o sea simplemente la sorpresa tiene que ver con la belleza con la admiración con el respeto con la magia mítica que se construye de su identidad histórica desconocida pero en realidad no es algo visto como esto es algo que no podría existir o no debería existir no se normaliza y se convierte más bien cada vez más dentro de la historia en algo en que es parte de la comunidad al punto que lo acaban enterrando como que fuera un miembro propio de la comunidad de la isla el narrador no ofrece explicaciones sobre los acontecimientos insólitos no se ofrecen explicaciones en el Chacmol si se ofrecen en el caso del ahogado más hermoso del mundo las mismas la misma gente va explicándose qué habrá pasado cómo llegó ahí por donde anduvo se imaginan su viaje a través del mar del océano o sea de alguna manera sí sí se hace como una construcción que permite entender dónde fue qué pasó esto y por qué los personajes no demuestran extrañeza ante los fenómenos insólitos en Chacmol obviamente sí Filiberto pasa del miedo a la sorpresa al terror en el caso de los pescadores y la gente que vive en la comunidad de la isla no no ellos van a ir insisto asumiéndolo como algo que es parte incluso de su comunidad al final rompe la unidad temporal del relato rompe la linealidad sí en el caso de Chacmol sabemos de que está el amigo de Filiberto que ya murió Filiberto pero luego lee el diario entonces hay un flashback analepsis un recurso interesante casi como un metacuento en ese sentido mientras que en el caso del hogar más hermoso del mundo no se rompe linealidad es bastante lineal pero bueno si ya sacamos un balance un poco de cuántas check tenemos de en cuanto a lo que sería el ritmo mágico el hogar más hermoso del mundo sí cumple con todo casi todo mientras que Chacmol las más importantes no están presentes por eso insistimos de que Chacmol más que el ritmo mágico sería un cuento fantástico pero bueno si queremos verlo como el ritmo mágico porque está vinculado o sea aparece una mención de elementos propios de mayas tecas pues bien ahí cada quien verdad bien Gabriel García Márquez colombiano periodista escritor uno de los principales exponentes del boom también ganador del Nobel en literatura escribe esta historia que aparecerá en el tercero de los cuentos del libro La increíble triste historia de la Candia Arendere de su abuela de Salmá tremenda historia y aquí pues nos habla de este abogado perdón que va a cambiar la vida de los habitantes de este pueblo donde va a aparecer escrito en 1968 un cuento cargado de simbolismo lo vamos a ver un poco más adelante algunos de los recursos más relevantes en el cuento narrador observador hipérbole de doblamiento descripción diálogo ambiente y aquí para un poquito narrador observador porque la manera en que se va a acercar Márquez y recordemos que Márquez era periodista tiene muchos elementos del periodismo sobre todo esto se mira en obras como Crónica de una muerte enunciada pero también cuando veamos la siesta del martes nos va a recordar al realismo y es que Márquez se mueve realmente entre dos estilos típicamente ocurrientes el ritmo mágico donde él es uno de los principales exponentes aunque también se habla que Elena Garro escritora mexicana es realmente la primera que lo va a introducir en sus obras ojo el tema de las mujeres que fueron invisibilizadas durante el boom es muy importante solo autores varones aparecieron dentro de esta corriente comercial una corriente de este fenómeno editorial perdón pero también había mujeres escritoras Elena Garro una de las principales que debería o podría haber sido visibilizada no lo fue pero bueno Márquez se le conoce porque ese fue el autor que se movió editorialmente con intensidad sobre todo con obras como Signales de Soledad como uno de los precursores del ritmo mágico entonces el narrador observador de Márquez es muy de un periodista es muy como de alguien que está contándote lo que está mirando entonces Márquez tiene mucho esa forma donde él desde su oficio y formación nos describe las cosas además que también tenía su propio estilo como alguien que podía hacer guiones y también fue guionista y filmar o sea mucho de su lenguaje es fímico como quien te está moviendo una cámara para poder ver claramente te describe las imágenes de manera muy específica alguien que actualmente hace esto muy bien es Samantha Shevlin por ejemplo que la recomiendo muchísimo escritora argentina bien el desdoblamiento ¿por qué? porque tenemos al abogado que al comienzo inicia como un cuerpo simplemente muerto sin mayor identidad que luego vienen los mismos pobladores y le van a ir creando diferentes identidades desde la mítica desde su propia historia su propia tradición su propia construcción mítica mágica para poder explicar la identidad de este cuerpo que realmente no tiene ellos se la van a dar y ahí se construye un poco este desdoblamiento bien tenemos entonces esta historia ¿verdad? de los niños que ven el promontorio cercan al mar la ilusión de que era un barco enemigo ya de por sí la historia tiene como un tono un ambiente de cuento de cuento casi que infantil a veces leyenda cuento estas imágenes esta forma de contar y también introducir algunos elementos que no son explicados como todo el barco enemigo nos van dando un poco ese ambiente aparece finalmente el cuerpo y ven entonces de que es enorme apenas si cabía en la casa hay diferentes descripciones que hace Márquez que nos indican un poco el tamaño que se va exagerando un poco el hipérbole viene por ahí la tierra era tan escasa que había temor de que el viento se llevara a los niños también hay hipérboles con respecto al cuento al perdón al territorio la geografía es tan tan pequeña que y se nos vienen a dar todos estos elementos como el hecho de que el viento se podía llevar a los niños por lo pequeñito que era el lugar por eso los muertos como no alcanzaban después tenían que tirar por los acantilados nuevamente el tema del tamaño que también puede ser visto como una metáfora de la pobreza en los casos recursos en los pueblos latinoamericanos lo mismo luego las mujeres como lo describen no solo el más alto el más fuerte el más viril el mejor armado que habían visto jamás la alusión al tema de la sexualidad de los genitales del gigante también están muy Márquez también esto es bastante usual en sus historias no les cabía en la imaginación aunque lo estaban viendo de nuevo la hipérbole a pesar de que lo miraban su mente no acababa de aceptar o imaginar cómo podía ser esto que estaban mirando esto es un poco la obviamente la manera de remarcar la parte mágica fantástica del cuento sin embargo es normalizado lo tienen ahí no hay mayor sorpresa no hay miedo no hay temor no hay terror de ninguna manera más bien hay aceptación luego viene la aceptación con las ropas que también es construcción de la identidad le vamos cómo lo aceptamos y cómo lo vamos a hacer parte de nuestra comunidad en principio dándole nuestra propia ropa creándole nuestra ropa a él para que entonces él también sea parte de nosotros ya no es un cuerpo desnudo ya no es un cuerpo muerto es un cuerpo que está vestido a nuestra usanza eso de alguna manera es adoptarlo a nuestras tradiciones va y sigue ¿verdad? empiezan a imaginar cosas ¿cómo habría sido por ejemplo un lugar más discreto para ahogarse? me hubiera amarrado yo mismo un áncara de galón en el cuello aquí también el narrador empieza a opinar empieza a decir las cosas que piensa esto es interesante el narrador observador se vuelve partícipe y aquí también hay un guiño metaficcional porque de alguna manera el narrador nos dice yo estoy narrando yo estoy contando pero yo también tengo un pensamiento o una opinión al respecto luego pues nada empiezan a moverse y lo van a hacer le van a hacer su funeral allá donde el sol brilla tanto que no saben hacia dónde girar los girasoles allá es el pueblo de Esteban antes este era un pueblo ahora es el pueblo de Esteban primero el pueblo va a adoptarlo le va a dar una identidad una historia una descripción y luego ellos van a proyectar en Esteban su propio imaginario sus valores y lo convierten en su tótem es decir en una en un símbolo en un cuerpo simbólico del imaginario colectivo que resume los valores y que los protege a ellos que se convierte en un ideal esto es una proyección simbólica importante que hace Márquez en el cuento que tiene que ver mucho con la forma en que se construye el pensamiento mítico latinoamericano el cuento el abogado más hermoso del mundo no solamente es una representación de una leyenda o un pensamiento mítico sino como el pensamiento mítico en sí se construye este pueblo va a encontrar este cuerpo no tiene explicaciones para él así que se la va a dar la oralidad la construcción oral de la comunidad le construye una leyenda Esteban le da un nombre incluso le da una identidad lo asume como propio y luego lo convierte como un tótem de sí mismo en otras palabras tenemos la construcción del pensamiento mítico desde su origen que se establece con la base de un elemento que se da un hecho un gigante un cuerpo aparece muerto ahogado probablemente no fue tan grande como lo decían pero el imaginario colectivo el tiempo los años las décadas los siglos lo construyen y lo convierten en esta suerte de gigante y a la vez se convierte ahora en una historia propia del pueblo es decir el pueblo mismo retoma su identidad ahora de esa misma historia que ellos construyeron entonces lo que nos dice Márquez en esta historia o lo que el cuento podría ayudarnos a entender es que el pensamiento mítico tradicional de los pueblos etnoamericanos son parte de su identidad porque les permite ser únicos y distintos a través de esa historia que ellos mismos han construido entonces la narrativa el tejer la historia dentro de las comunidades son parte de su tradición pero también son parte de su identidad porque nos ayuda a entender quiénes somos recordemos que ellos ven a Esteban como un gigante noble y lo proyectan como el mejor hombre posible en todos los sentidos en el sentido de sus valores en el sentido físico en el sentido de su masculinidad virilidad sexualidad y tal fuerza y de alguna manera entonces ahí viene el tótem la figura representativa que protege a la comunidad y con la que nos identificamos todos entonces es una historia de identidad es una historia totémica y es una historia que ayuda a entender cómo se construye el pensamiento mítico tradicional vinculado con la identidad en los pueblos latinoamericanos pues acá el ritmo mágico se construye en base a estos elementos así como la hipérbole es la exageración de la historia de la oralidad y la descripción que permite pues obviamente entender cómo funciona el desarrollo de la historia son los principales recursos y el narrador observador que tiene su propia entrada en este caso él asume la voz del abogado de Esteban cuando dice esto si hubiera sabido que aquello iba a suceder habría buscado un lugar más discreto para ahogarse en serio me hubiera amarrado yo mismo un áncora de galón en el cuello entonces la voz narrativa asume la voz de Esteban le da voz y lo pone como en primera persona para que nos hable a nosotros y nos diga esto no se salga un poco de la historia y nos diga esto él se habría preferido amarrar un galón para que no hubiera tanto escándalo con su cuerpo a posteriori bien entonces ya miramos que el libro mágico efectivamente es un recurso importante para Márquez hay elementos vinculados con los sueños con la belleza del hombre ahogado toda la atmósfera surrealista que se va dando la descripción de su historia que van inventando el simbolismo de la belleza del hombre poderoso de la virilidad que ya la mencionamos anteriormente que es totémica como una figura construida por la comunidad para ellos proyectar en ellos sus sueños sus necesidades y luego a la vez revertirse sobre eso porque una vez que lo han creado ellos lo arrojan del acantilado y así se completa el círculo mítico mágico porque ahora está en el mar en el océano más allá de la tierra de los hombres y se convierte en un sueño que todos pueden soñar en una aspiración ahora somos el pueblo de Esteban esto es muy importante las imágenes son vívidas hay una atmósfera muy bien construida por Márquez en el desarrollo de la historia bien en el contexto histórico tenemos dos porque Márquez estaba en México para esta época pero Márquez es colombiano en Colombia que estaba pasando en el 68 bueno una serie de cambios el presidente Carlos Lleras Restrepo enfrentado a desafíos económicos mucha agitación social violencia política entre grupos armados y ahí un poco pues eso como siempre la paz no se consigue la inestabilidad está presente muy latinoamericano esto en México pues peor en el 68 está el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz una fuerte opresión política y social con grupos estudiantiles se va a dar la masacre de Tatelolco el 2 de octubre de 1968 entonces hay un contexto de represión estatal y por otro lado de grupos que están buscando justicia social un contraste una contraposición importante todo esto pudo haber permeado obviamente el momento el contexto en que se encontraba Márquez en ese momento entonces Márquez puede estar viviendo de ambos de Colombia y México y de alguna manera este cuento que fue publicado en la revista colombiana Mujer originalmente podría ser resultado un poco de estas experiencias el tema de la muerte la identidad la imaginación colectiva la necesidad de poder tener un ideario común que nos proteja y que nos permita tener digamos nuestro propio tipo de progreso y desarrollo y esto es interesante porque el progreso de desarrollo no está construido sobre un ideal político en el cuento no está construido sobre un ideario racional tecnológico industrial que son pescadores porque viven de manera artesanal sino que están construidos sobre legado histórico sobre un ancestro común que ese es lo del totem el totem es un ancestro la posibilidad de construir a Esteban como su ideario su imaginario colectivo pero ya está muerto nunca estuvo vivo para ello ¿verdad? eso les permite a ellos poder proyectar todo y romantizar idealizar la figura del abogado porque si hubiera estado vivo probablemente no habría sido tan perfecto y tan ideal como ellos se lo imaginan una vez que ya murió ellos usan el cuerpo para poder llenarlo y dotarlo de personalidad e historia es un poquito también lo que sale reflejado en el texto de Chacmol de Carlos Fuente cuando dice que este amigo creo que era Pepe le decía a Filiberto que en México hacía falta matar a los hombres para poder creer en ellos que es muy similar a esto que miramos con el abogado más hermoso del mundo nada más que ya le llegó muerto no lo mataron eso les permite a ellos poder llenar ese cuerpo de ideales y poder hacerle funeral que permita construir y de alguna manera sellar la identidad legendaria mítica que ellos le han asignado y que les permitirá ahora a ellos inspirarse para su progreso y su desarrollo bien y que características del boom encontramos entonces en el abogado más hermoso del mundo bueno pues obviamente el realismo mágico claramente establecido con Esteban este gigante hiperbolizado que ni siquiera alcanza la imaginación de las mujeres pero que es asumido de forma natural dentro de la cotidianidad y más bien es adoptado adaptado a la comunidad hasta convertirlo en su tótem protector tenemos la polifonía múltiples voces las mujeres los hombres el narrador todos están de alguna manera circulando y entretegiéndonos la historia con una descripción detallada y imágenes a veces poéticas incluso y obviamente está el tema de la identidad regional y nacional no con un pueblo específico no diciendo esto es Colombia o esto es México se entiende que es el Caribe claramente pero es como todos los pueblos en uno el pueblo tan chiquito que la gente tenía miedo de que el viento se llevara a los niños o que tenían que tirar los muertos por el acantilado y que al final construían su propia identidad y progreso a través de un tótem de un cuerpo de un ahogado hiperbolizado que se convierte en el nuevo protector identidad de la comunidad todo esto es identidad regional nacional definitivamente qué temas IP podemos analizar pues las razones interpersonales claramente el individuo y la comunidad es como Esteban adquiere un rol importantísimo en la comunidad para ser su nuevo referente protector identitario romantizado idealizado para que entonces todos los de la isla ahora sienten una obligación moral con él una necesidad de poder ser mejores para poder acercarse a este ideal que ellos han proyectado en esta figura y obviamente el tiempo y el espacio trayectoria y transformación tanto descrita en el movimiento del cuerpo del ahogado y como lo van vistiendo como el tiempo mismo en la comunidad como se va describiendo en diferentes momentos del relato bien un bonus track ¿será que el ahogado más hermoso del mundo estaría podría estar inspirado en The Drown Giant de J.G. Ballard? esto es interesante porque si no lo han leído se los recomiendo J.G. Ballard en norteamericano escribe en 1964 el gigante ahogado hay una adaptación muy hermosa en la serie de Netflix de Love Robots Muerte Robots y Sexo y Amor no acuerdo ahorita cuál es el nombre completo de la serie pero bueno la pueden buscar en Netflix y tenemos obviamente el ahogado más hermoso del mundo de Márquez de 1968 ahora en el gigante ahogado de Ballard aparece un cuerpo en la playa llega esta persona que es el narrador periodista bueno alguien que está contando lo que está pasando y se va viendo la evolución del tiempo con respecto al cuerpo cómo la gente actúa con respecto al cuerpo cuál es la reacción cuál es la interacción que tienen con este cuerpo del gigante entonces hay un primer momento de asombro pero luego lo que va a ir sucediendo cada vez más va a ser explotación lo van a comercializar lo van a acabar exportando en pedazos lo van a utilizar para diferentes X propósitos y poco a poco va a perder ese asombro y se convierte simplemente en parte de despojos como podría ser una ballena muerta igual en el mar y ahí termina básicamente mientras que en el hogar más hermoso del mundo miramos la reacción de la comunidad sabemos que hay una que lo adaptan sabemos que proyectan sus ideales sus sueños sabemos que lo acaban amando y haciéndole un funeral digno del mayor miembro más amado del pueblo de la familia se convierten en el pueblo lo idealizan simboliza entonces el cuerpo la perfección simboliza la percepción de la comunidad sobre sí mismo en sus estándares de belleza y esto es muy interesante porque nos está hablando más allá del tema de que si Márquez le iba a valor o no cómo se ve desde un escritor norteamericano cuál podría ser la reacción cultural occidental ante un cuerpo gigante en la playa versus lo que Márquez considera que podría ser la reacción de un pueblo en este caso desde la lógica mítica ritmo mágico de este gigante entonces la perspectiva habla mucho de los estilos literarios y las culturas de Ballard y de Márquez en el caso de Ballard hace una crítica social una suerte de ciencia ficción fantástica donde el cuerpo efectivamente al principio genera una gran sorpresa pero luego es como todo en occidente pues básicamente convertido en algo útil qué podemos hacer con esto qué podemos sacarle a esto cómo podemos explotar esto habla mucho de codicia habla mucho de avaricia de pensamiento racional básicamente podríamos decir un pensamiento capitalista también desde la lógica del boom con el tema de la identidad latinoamericana y la resistencia y en el caso entonces de Márquez por el mundo mágico agarra un gigante y lo convierte en un elemento de identidad en una historia que va a convertirse ahora en la nueva identidad de un pueblo o sea que más bien es algo que entra en la dimensión de lo sagrado por un lado Ballard gigante que es desacralizado además viene convertido casi como que en carne para poder ser utilizado con fines comerciales mientras que en el caso del gigante de Marquez efectivamente es un gigante que se convierte en un elemento mágico mítico tradicional en una nueva identidad en una nueva historia que define la identidad de un pueblo así que esto es interesante para que veamos las diferencias entre cómo el ritmo mágico agarra un mismo elemento y lo va a llevar a otros ámbitos que están vinculados con el tipo de temas tópicos de identidad latinoamericana entonces el estilo en el caso del gigante de Ballard es frío distante descriptivo objetivo la forma de escritura es una descripción casi como una crónica lo que se va haciendo en el cuento mientras que en el ahogado más hermoso del mundo es cálido emotivo con un estilo poético y lírico también nos habla de una diferencia importante del libro mágico con respecto a otros estilos narrativos literarios bien Love, Death and Robots perdón ese es el nombre de la serie de Netflix la recomiendo mucho y aparece en la primera temporada si no me equivoco esta adaptación de Ballard del gigante ahogado bien pues hasta acá esta ha sido la análisis que hemos hecho del ahogado más hermoso del mundo esperamos que haya sido útil nos acercamos ya a los últimos videos de este curso de AP Span Literature and Culture estamos muy contentos en cultura literaria de poder lograr concluir este primer acápice capítulo de este proyecto de difusión de análisis de cultura literaria en general siempre gracias por su atención les invitamos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho dar like a este video y visitarnos en la tienda de cultura literaria en la página de Teachers Pay Teachers por su atención como siempre muchas gracias